Bueno chicos, estamos aquí en el vídeo y hoy vamos a jugar a un juego llamado el bebé amarillo que alguna gente conoce, pero no mucho, así que bueno para empezar noche 1, esto parece Final Fantasy, y bueno obviamente, yo sé más o menos de qué trata este juego de cuidar un bebé, y estamos en Halloween y bueno, em... y tira el bebé bueno, vamos a ir aquí qué tengo que hacer? bebé suelo, dime lo que tengo que hacer, porque si no te voy a pegar vale, lo voy a dejar aquí para que no se haga daño coger el librón de la nevera, vale abrimos aquí, y... un beberón, 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 beberón uy, me hago un poquito petado, vale? pero no pasa nada Toma, bebé Llevar al bebé al cambiador ¿Dónde está el cambiador? Se ha cagao Se ha cagao Ahora vale, está en la puerta de la calle Este es el cambiador Ahí Vale, mientras se lava el culo Uy Lávate el culo Vale, mientras Aquí esto será, ¿no? Ah, sí, cambiador Coge el pañal nuevo ¿Y dónde está el pañal nuevo? ¿Dónde está el pañal... Uy Esto ¿Cómo? Lo he dejado aquí, ¿no? ¿Dónde mierda está el bebé? ¿Qué hace ahí? Ah, mira, ahí se lava, mira Acuesta el bebé, vale En el sofá En el sofá Venga, la tele Ahí No, no es esto, pero Ah, vale, la cuna es esto, ¿no? ¿O no? No, esto no es la cuna No entiendo ¿Dónde está la cuna? Cerrada Abre ¿Lo puedo meter ahí? ¿Cómo? 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 ¿Hay solo alguna llave? No hagáis esto porque vuestro bebé no va a estar así con los ojos así Va a estar un poquito, un poquito quieto Eh... Bueno, aquí Vale Hacemos la puerta Busca el libro de cuentos adecuado Ah, no Los cuentos... Eh... Isilas de Val Que no sabía Esto, ¿no? Ah, no, esto Esto es un bloque Toma A ver ¿Puedo hacer que le impacte en la cabeza con un misil? Ah, mira El príncipe gato Era así una vez un gatito Y no voy a leer todo esto Me lo voy a inventar Y el gatito un día Visite una fuente Y se ahogó Ah, no Y como... Y... Ah, vale Bueno, bebé Y se ha dormido ya Ay, que rápido crecen Sale y cierra la puerta Espera a padres Vertele en el sofá Que bien escrito está Vertele en el sofá O velatle en el sofá Va a despertar el niño Esto no se lo voy a perdonar Ah, mira Esto no se lo voy a perdonar Al niño este A ver ¿Está abierto la puerta? ¡Niño! ¡Niño! ¿Dónde está? Vale Cojo las orejas de gato Para atacarle No estaba ahí, ¿no? No estaba ahí, ¿no? Acostaré al bebé de nuevo Toma Toma Por el peluche Correcto en la cuna Toma Un peluche Esto no... ¡Eh! Me va a tranquilizar, ¿eh? El gato Es el gatito Ah, mira Solo y cierra la puerta Y si no, cierra la puerta Uy Voy a... ¿Y por qué? Bueno Voy a tener en el sofá Ahora sí, ¿no? Mira, niño Me acabo en todo ya, ¿eh? Me acabo en todo, en serio En serio, ¿eh? ¿Me puedo escapar de casa? Pero ahora no Ahora voy a hacer lo que hace el juego Y luego veremos cosas En otro capítulo No sé, ¿qué? Coja el biberón de arena Esto es lo maldita mente mismo Coja el biberón Se acabe cerraso Bueno, no es lo mismo Está volando ¿Estaba ahí? ¿Qué ha pasado? Toma Uy, ¿puedo hacerme un butterfly? ¿Qué miras? ¡Oh! ¿Qué? Ah, manda un premio Uy Toma Llevar de ver cambiador Ven Espérate El cambiador No, espera, ven Ven aquí, niño Te voy a tirar el váter Toma ¿Cómo? Me da un susto, ¿eh? Toma No te vayas, ¿eh? Si te vas Eres fan de culo ¡Wep! Que se va ¿Qué se va? ¿Aló? Espera, espera Si le cierro la puerta Para que no se vaya Ven aquí Que la ha abierto Pañales Este es más inteligente Que yo Uy Qué susto Pañales Es que qué listo Uy, ¿listo? En caso de emergencia Rompe Cristal Vale, mira Otro de estos Buah Lo que me ha dicho Toma Niño Acuesta el bebé Vale Soy yo Tenía los ojos rojos Espérate, espérate Esto ya me está dando mal rollo He visto una cosa aquí Ese o yo O algo No cuadra Aquí Toma Quería coger otra Este es el libro Ah, ahora tengo un conejo No es el conejo Lo encontré una niña Y huyó ¡Ostras! ¡No! ¡Qué mierda! Yorico Pero duché Ah, vale Es la oveja, ¿no? Porque era una oveja Toma Me ha tirado El gato Ah, no, vale No, era un conejo Así tonto Que me parece una oveja Va Tiririrí Y se fue corriendo Y le atacó una niña Y murió Fin Mañana le diré a tus padres No cerrar la puerta Mañana le diré a tus padres Que te vi en un psiquiátrico Porque eso de los ojos no es normal A ver Relájate me pone Voy a hacer lo que me dice Pero si Quien es Que mierda hace el conejo aquí No en serio Que hace el conejo aquí Ya voy No Que es eso Que es eso Espérate 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 Hostia niño ¿Ya está? Coger payaso Me ponía Ah no Traje Esto es un traje Ahora se lo pondrá el niño Espérate Se lo quiero poner No me voy a tener que poner yo ¿Esto qué es? Dos Cuarenta grados O sea Cuatro mil Soy tonto Vale Yo voy a tener que ponerle a la mesa Yo voy a tener que ponerle a la mesa Yo me quería hacer aquí unas tostaditas ¿Ya está? ¿Ya está? Este juego tiene retraso Yo lo he puesto Tengo sueño Tengo sueño Niñera buenas noches Dulce sueños Dulce sueños bebé Te mostraré mis sueños Comillas Ven a tener que ponerle a la mesa Vamos Ven A los cerradores Buscas algo de comer Quizás una tostada con queso Qué rico Vamos a la tostada Ah vale Vale Pongo Un pan Ahora Qeso El esto Y ya está Ah no Pero si va a ser en eso Ya está Me acaba de ver un susto ¿Cómo? 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 Tengo hambre Creo que pone No sé No entiendo inglés Pero creo que pone eso Tengo hambre ¡Ay! ¿No está mi tostada? No ma niño Te voy a dar un tozo de pan Alimenta el bebé monstruo What the fuck Bueno yo te dejo el pan ahí Y yo me sale Voy a coger el biberón Una taza por si acaso Vale Yo tengo el esto No Eh What the fuck Estoy soplando Ah mira Y esto conecta Eso no lo voy a abrir otra vez Y eso conecta con lo de afuera Ay yo estoy llorando Hostia Está enfadado tú Toma Ah vale ya está bien Eh Espera voy a cerrar Que os llamo entre ladrones Vale No vale No ha de eso Mamá huevo Que me diste un susto Tú niñato Toma 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 Ay 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 Que me están pegando Tú Rompe el cristal Ah vale vale No Soy listo No como tú Tengo que ir al chupete ese Vale Vale ¿Dónde era? Aquí Hostia Huevo Que me diste un susto Tú Ahí Toma Bebé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay Esta es el mío La lleve Quita Quita Tengo un juguete ¿Me va a leer? Dame el cuento No Es mi fan Bueno Tengo que acostarlo Vale Pero sí Correcto Gato Vale Es la oveja Mira esto ¿Cómo? Bueno Toma tu oveja Pero sí una vez Una ovejita Que se perdió Ah no Una abuelita Que quería matarla Y la ovejita Y el conejo Y todo Y ahhh A mí no me miras así ¿Troas? Eh 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 What the fuck ¡Tarap! Llega un beso Buenas noches Buenas noches Lo que sí que vamos a hacer es Otra parte Eh Ya veremos cuando Chao Chao La ovejita La ovejita